¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ivey en este día martes, todavía inicio de semana y hace unos cuantos días les dábamos la noticia sobre la entrenadora de las relladas de Monterrey, Eva Espejo quien anunciaba su salida una vez culminado la apertura 2023 sin embargo, probablemente la decisión cambiaría y se arrepintió de ello de eso estaremos platicando a continuación, escuchando las palabras de la entrenadora y también no olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de lo que acontece en la Liga MX Femenil y bueno amigos, amigas de Fútbol México Femenil, el caso de las relladas de Monterrey junto a su entrenadora Eva Espejo, pues bueno, el día de ayer vencieron 3x1 al conjunto del Mazatlán y con estas victorias consecutivas, la entrenadora Eva Espejo en su conferencia de prensa dio unas palabras que probablemente se arrepiente de haberse adelantado a comunicar que se ve a las relladas de Monterrey, vamos a escucharla sino que ya lo venía pensando y para mí es muy importante siempre dar ante ellas el mensaje que uno no, siempre tengo una frase que les digo como uno no se va nunca antes de irse no te vayas antes de irse, es para mí muy importante dejarles claro a ellas y a todos que aquí se sigue hasta el final Y ahí están las palabras por parte de Eva Espejo tras la victoria ante el Mazatlán y ya clasificadas a la fiesta grande del fútbol mexicano femenil ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Si consideran que Eva Espejo debe de quedarse y permanecer para el siguiente torneo? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo No olviden suscribirse al canal de Fútbol México Femenil para que estén bien enterrados de todo lo que acontece en esta rama No olviden suscribirse al canal de Fútbol México Femenil